Miles de costarricenses salieron a lo largo y ancho del país hasta la madrugada para celebrar los resultados de las elecciones presidenciales de segunda ronda, que dejaron como ganador por un amplio margen al candidato del oficialista Partido Acción Ciudadana, el periodista Carlos Alvarado, quien se convertirá en el presidente número 48 de Costa Rica. A las 10 de la noche, el presidente electo pronunció un discurso de triunfo y ante miles de seguidores reiteró su compromiso de trabajar para unir al país. Nos toca ahora a nosotros llevar adelante esa democracia hacia el futuro, ser líderes en el siglo XXI, costarricenses, a eso es lo que nos convoco, al gobierno del bicentenario, al gobierno del futuro y de gente de Costa Rica, al gobierno de nuestra generación, hallamos costarricenses, hagámoslo unidos y unidas, hagámoslo con muchísimo amor, trabajamos por este país, que viva Costa Rica, que viva Costa Rica, que viva mil veces Costa Rica, muchas gracias, vayamos a trabajar por este país, vayamos a trabajar. El ganador pidió la ayuda de otros partidos para atender cuanto antes el déficit fiscal que amenaza la sostenibilidad de las políticas públicas, además de combatir el crecimiento de la desigualdad social, el desempleo, la seguridad social y la falta de infraestructura. Con información de la oficina en San José, Costa Rica, Noticias Xinhua.